bienvenidos a un nuevo capítulo de entrenando ando el día de hoy vamos a hablar de cinco errores que cometo cuando pretendo tener un abdomen plano el primer error es muy común en realidad es demasiado común cuando quiero tener un abdomen plano lo primero que pienso es en realizar mil abdominales todos los días error cuando entrenamos un músculo simplemente lo estamos fortaleciendo no tiene que ver nada con reducir porcentajes de grasa corporal el segundo error el segundo error es un clásico hay personas que se cubren el perímetro abdominal con bolsas negras papel de cocina o faja reductora para disipar calor o sudar la realidad es que cuando sudamos simplemente estamos regulando nuestra temperatura corporal no es necesario llegar a ese extremo error número 3 hacer solamente actividad cardiorespiratoria en el capítulo anterior vimos la importancia que es del cuidado de nuestra masa muscular para estos objetivos entonces personas que se dedican solamente al acondicionamiento cardiorespiratorio muy importante para el sistema cardiovascular para el sistema respiratorio pero a la hora de conseguir el objetivo de tener un abdomen plano necesitamos entrenar nuestros diferentes grupos musculares no solamente cardio hay que hacer pesas también el cuarto error son los suplementos deportivos cuida tu dinero a veces creo que usar suplementos pastillas o este tipo de asuntos en realidad no sirve para nada si no consigues un déficit calórico por medio de tu alimentación estarías perdiendo tu dinero ojo y quinto y último error por favor no te desesperes llevas 10 15 20 años con malos hábitos engordándote y pretendes en un mes o en dos meses corregir todos esos errores no te desesperes toma las cosas con calma y verás que alcanzas estos objetivos no te desesperes y y